Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy quiero comentarles que en VozTV traemos nueva programación en lo que resta este trimestre del año, pero también el próximo año hay más contenido para que usted pueda también deleitarse en sus hogares. El día de hoy estaremos hablando sobre Niños Cámara Acción, una propuesta infantil que es presentado por niños y niñas, para niños y niñas de nuestro país y también para quienes ven a través de nuestra página web. El día de hoy está con nosotros. Tengo el privilegio de conversar con don Mauricio Castillo nuevamente. Él es director nacional de Educo y Esena Cortés, quien es nuestra directora de contenido y programación, hablando un poco sobre la importancia de poder también ofrecerles a cada uno de ustedes contenidos de valor, contenidos que aporten también a la educación de nuestros hijos e hijas. El tema también de salud es importante y estábamos conversando con don Mauricio sobre esos 15 años que tienen de estar trabajando en Nicaragua, sobre todo en la parte norte de nuestro país, incidiendo en temas de educación, salud, liderazgo también y participación infantil. Me gustaría que empecemos hablando, Yesenia, sobre Niños Cámara Acción, una propuesta que me gusta muchísimo esta nueva temporada que es lo que trae y luego ya le damos las palabras a don Mauricio. Bueno, Margin, luego de un proceso bastante largo que hemos tenido desde el mes de junio hasta este fin de semana que ya se va a concretar ese reto que Vox TVS impuso este año de sacar una nueva temporada del programa Niños Cámara Acción y todo comenzó con un casting debido a que los presentadores que teníamos anteriormente pues ya son adolescentes y entonces la idea era también dar oportunidad a otros niños y entonces decidimos hacer un casting para seleccionar a los cuatro talentos que son los presentadores del programa Niños Cámara Acción. Al casting nos vinieron 250 niños increíbles de todos los departamentos del país, nos vinieron de Masaya, de Granada, de Carazo, de Matagalpa, de León, nos vinieron también de Chinandega, es decir, casi de todo el país, fue impresionante, fue una convocatoria abierta y luego de esos 250 niños nosotros decidimos seleccionar 56 niños, era tanto talento que se nos vino y entonces era como bastante difícil seleccionar entre tanto talento. Entonces, luego de ahí pasamos un proceso de selección, nos acompañaron los diferentes programas, en este caso la revista de Sol a Sol fue la plataforma perfecta para que ellos también trabajaran las habilidades en este programa, la revista de Sol a Sol y luego después de esto seleccionamos a 20 niños. Con estos 20 niños hicimos un programa que va a ser el segundo programa que lo trabajamos en Matagalpa y finalmente para completar a los cuatro seleccionados del programa Niños Cámara Acción. El proceso ha sido bastante amplio, lleno de aprendizaje, en este proceso también logramos hacer el primer taller de niños reporteros y presentadores de televisión. La idea de este taller era que los niños pudieran conocer cómo se trabaja en televisión, pero también aparte de conocer cómo se trabaja en televisión, era también entender y una de las cosas que trae, lo nuevo que trae el programa es trabajar los derechos y los deberes de los niños, el tema de protección, el tema de la no violencia, cómo trabajar estos temas y era un proceso de capacitación y fue ahí donde Educo nos ha venido acompañando en todo este proceso. Si bien es cierto, nosotros tenemos el expertise en producción de televisión, sin embargo necesitábamos esa expertise, en este caso Educo que tiene 15 años de trabajar en Nicaragua con el tema de niñez y la adolescencia, entonces decidimos también que esta temporada debería de estar impregnada con valores, educar en respeto el tema de la tolerancia, el tema de una cultura de paz, porque muchas veces estos temas nosotros los adultos decimos que es una cuestión de adultos y que los niños no pueden opinar sobre este tipo de temas, sin embargo nos hemos dado cuenta que los niños también merecen tener esa voz, esa opinión y que puedan también hablar de esos temas, ¿por qué no? Entonces es lo que trae, lo nuevo que trae el programa Niños Cámara Acción en esta temporada. Don Mauricio, los felicito a ustedes como Educo también por apoyar programas o iniciativas como estas que fomenten los derechos de los niños y niñas, en este caso cuando ustedes le presentan el proyecto Niños Cámara Acción, imagino que estaban contentos y siguen también fomentando esos derechos y temas como lo mencionaba al inicio, como educación, salud, liderazgo y participación infantil. Bueno, gracias Margin, yo creo que ha sido una apuesta que Vox TV nos ha planteado y que creemos mucho en la potencialidad en todas las capacidades que tienen las niñas nicaragüenses. Y aparte de todo eso, yo retomar un poco las palabras de Yesenia en el sentido que la niñez nicaragüense, aparte que solo vamos a tener a cuatro presentadores de todo un proceso de selección, pero destacar que la niñez nicaragüense puede opinar, puede participar, puede tomar decisiones y sobre todo puede discutir, reflexionar sobre varios temas que la sociedad nicaragüense es necesario que se dé cuenta de cómo la niñez, su voz, es importante en algunos temas específicos como los entornos protectores. Es muy importante destacar que el entorno protector es una responsabilidad de toda la sociedad nicaragüense. Y en este aspecto nosotros estamos convencidos de que toda la propuesta de Cámaras, Niños y Acción, en este sentido, va a ser una comunicación entre pares. ¿Qué quiere decir esto? Una comunicación de niño a niño. Aparte de tener todo un esquema de producción, los niños y las niñas van a poder expresarse y además de esto van a poder reflexionar y decirnos a la sociedad nicaragüense qué es lo que ellos están pensando. No solamente la niñez puede jugar, la niñez puede decidir, puede opinarnos y puede tomar decisiones sobre su propio desarrollo. Y eso es parte de lo que queremos ahora impulsar a través de este programa, en conjunto con Voz TV, en el cómo alzamos la voz de la niñez. Porque hay muchos temas dentro de nuestra sociedad en respecto a los derechos de los niños y las niñas que también debemos de empezar a educarnos todas y todos. Y esto es muy importante decirlo, ¿no? El liderazgo y la participación de la niñez implica que los adultos y la sociedad nicaragüense, que somos adultos, demos un paso atrás y le vayamos creando y vayamos fomentando esos espacios donde la niñez nicaragüense puede decirnos y decidir qué es lo que podemos hacer a futuro por ellos y ellas. Y recientemente ustedes presentaron un estudio que tiene que ver con esto, con la expresión, lo que sienten o lo que piensan los niños y niñas con referencia a ciertos temas que tienen que ver también con violencia. En ese caso, bueno, también en Niños Cámara de Acción se van a presentar diferentes temáticas. Y Yesenia Cortés, qué bonito que usted ve, me siento orgullosa de ser parte de este proyecto, de este medio de comunicación que aporta también a ese contenido de valor. Y es lo que justamente nosotros buscamos en cada producción y lo hacemos de manera transversal, Margie. Por ejemplo, en el programa Rompiendo Barreras trabajamos el tema de la inclusión y es lo que también en este programa Niños Cámara de Acción no es la excepción trabajar el tema de inclusión. En este caso recibimos a una niña en el casting que estaba aprendiendo lenguaje de seña. Entonces nos pareció súper importante y uno de los mensajes que ella dejaba, ¿por qué los niños no pueden aprender también lenguaje de seña? Entonces es una de las cosas también que vamos a ver a lo largo del programa Niños Cámara de Acción, el tema de la inclusión y no solamente en el tema de trabajar con personas con discapacidad, sino también en ese lugar, ese espacio que tienen los niños. Y también una de las cosas que nosotros nos propusimos, la televisión está llena de estereotipos, que solamente las personas bonitas, blancas, altas, pueden estar en la televisión. En este caso nosotros hicimos un cambio bastante en el programa Niños Cámara de Acción y entonces vamos a ver ahí que también le estamos dando espacio a otros niños que quizás son morenos y se consideran que no pueden estar en la televisión porque en la televisión nos decían en el casting solamente las personas blancas pueden estar. Entonces esos estereotipos de los que nosotros tenemos, que es la televisión, queremos romperlos en este programa y queremos también vincularlos en otros programas de Voz TV. Estamos trabajando y apostando fuerte en este último trimestre del año y por eso es que estamos también con otras propuestas. Esta semana inauguramos el segmento Martes Emprendedor, que lo estamos desarrollando con el INDE, que tiene su expertise en el tema de emprendimiento, y también que estamos con la batalla de los DJs, que este viernes tenemos la semifinal, venimos con el Challenge Food Truth, venimos también con una feria de emprendedores y terminamos con un festival navideño que también va a ser liderado por los niños que van a ser los presentadores, un festival navideño infantil en el que estamos también apostándole fuerte. Otras propuestas que venimos en el 2020 está la segunda temporada de Rompiendo Barreras, que viene más digital, más innovador, que a cargo de ese proyecto está Margin Pozo, que también le está dando ese toque de excelencia, calidad, que ha venido caracterizando nuestra programación en Voz TV. Así es, y siempre ustedes también arriesgándose y apostando también a ese contenido de valor, y decimos arriesgándose porque sabemos que no ha sido un año fácil, pero bueno, ojalá que ustedes también puedan compartir con nosotros este sentir de poder llevar nuevos temas a cada uno de ustedes. Don Mauricio, ¿cómo están trabajando ustedes también coordinándose con la productora de Niños Cámara Acción para ofrecer estos temas que estamos mencionando precisamente, contenido de valor? Bueno, hemos coordinado una serie de procesos de formación con la niñez, pero además de eso con todo el staff y el equipo que estará detrás de Cámara, y eso es muy importante, porque el enfoque de derecho de la niñez, o sea, en el cómo relacionarse con niños y niñas, implica todo un proceso en el cual desconstruir algunos elementos en los adultos, y eso es parte del trabajo que estamos haciendo junto a Voz TV. Pero además de esto, estamos apostando a que el programa, los niños y niñas puedan ir a las zonas de actuación, en las zonas rurales donde nosotros estamos actuando, y puedan desarrollar algunos espacios, algunas tomas, algunas relaciones con niñas y niños que nosotros estamos acompañando en su proceso de desarrollo en las comunidades rurales. Y eso va a ser muy interesante, también porque daremos a conocer cuáles son todos esos procesos que desarrollamos en las zonas rurales con la niñez rural, y donde estamos fomentando todo lo que es el desarrollo integral de la niñez, y que parte desde la familia. Y es muy interesante también, y quisiera destacar, que este año es el 30 aniversario de la Convención de Derechos del Niño y la Niña, y eso es muy importante. Hay que, toda la sociedad nicaragüense, debemos de hacer un análisis qué tanto hemos recorrido en cuanto al cumplimiento, a lo que es el desarrollo de los derechos del niño y la niña en nuestro país. Y ante esto, yo hacer un llamado a toda la sociedad nicaragüense que todas y todos podamos hacernos responsables de crear esos entornos donde la niñez se pueda desarrollar plenamente en capacidades y, sobre todo, conociendo sus derechos y sus deberos, que es muy importante destacarlo. Así es, y ya para ir finalizando, me gustaría que realicen invitación para que vean Niños Cámara Acción, Yesenia Cortés, también Don Mauricio, no solamente a los niños, sino a los padres de familia. Es un programa familiar, que lo van a disfrutar a partir de este sábado y domingo a las 8 de la mañana. Así que viene cargado de temas interesantes. Nos vamos a divertir. Ya queremos que llegue sábado, Mauricio, para ver este programa y esta apuesta que trae Voz TV, cargado de mucho valor, cargado también de talento nicaragüense, que nos caracteriza y uno de los principales valores que tenemos acá en Voz TV. Y yo creo que la población o la audiencia infantil que tenemos va a estar también esperando que llegue el sábado para ver este programa. Sí, yo destacar y hacer el llamado a toda la sociedad nicaragüense que no por ser un programa de niños y niñas creamos que es solo para niños. O sea, los adultos también podemos aprender de la niñez y eso va a ser lo interesante de todo lo que es el esquema productivo que tiene este programa. Y además de esto, destacar y hacer un llamado a toda la sociedad, a los niños y a las niñas principalmente, a que puedan opinar, ¿verdad?, a través de sus padres en las redes sociales de Voz TV, cómo quieren el programa. Porque también eso va a ser interesante, ¿no?, en el cómo los niños y las niñas también interactúan con los niños y las niñas que estarán dentro del programa. Y eso nos va a ayudar también a hacer propuestas, ¿no?, innovadoras para incluirlas en nuestros siguientes programas que vamos a estar grabando. Si bien es cierto, fueron solo cuatro seleccionados, están participando los 20 que quedaron y estamos involucrando también al resto de niños en cada edición del programa Niños Camaración. Así que no se lo pierdan, es un programa interesante, innovador, con esa excelencia y esa calidad que a Voz TV siempre le ha caracterizado por el equipo que tiene el canal, es también de mucho talento. Así es, hay un gran equipo para poder producir este programa, camarógrafos, productora, periodistas, con nuestra directora y los niños. Así que vamos a leer todas las propuestas, los temas que a ustedes les gustaría ver en Niños Camaración. Y con mucho gusto la productora estará dando seguimiento, bueno, a todo lo que ustedes escriban. Muchas gracias a don Mauricio Castillo, quien es director nacional de Educo, y a Cina Cortés, nuestra directora de contenido y programación de Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense. De esta forma hacemos una pausa comercial, volvemos con más. ¡Gracias!